Dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy seguro sobre el universo. Esta frase que muchos atribuyen a Einstein es el tema de la historia de hoy. No porque les voy a hablar sobre el universo, sino porque vamos a ver cómo en nombre de la religión el humano ha sido capaz de permitir que una escalera lleve más de tres siglos en el mismo lugar sin poder ser movida. En Jerusalén se encuentra el lugar más sagrado de la religión cristiana. Construida en el siglo IV, la iglesia del Santo Sepulcro asegura contener tanto la ubicación en la que Jesucristo fue crucificado, como la tumba vacía en la que fue enterrado antes de su resurrección. Desde hace siglos, seis variantes de la religión se disputan el control de la iglesia. Católicos romanos, griegos ortodoxos, armenios apostólicos y las iglesias ortodoxas copta, siríaca y etíope. Cuando incluso ramas del cristianismo que ni siquiera sabías que existían están metidas en el embrollo, sabes que la cosa se va a poner buena. En 1757, cuando el imperio otomano controlaba la región, el sultán Osman III decretó que todos los lugares sagrados permanecerían en propiedad de sus dueños. Pero claro, si tienes a seis iglesias distintas afirmando ser los dueños del mismo sitio, ¿qué haces? Pues bueno, se pusieron de acuerdo para que nada fuera modificado sin la aprobación de todos. Por culpa de este pacto, al día de hoy la iglesia se encuentra deteriorada, pero no se hacen reparaciones porque los seis grupos nunca se ponen de acuerdo. Cualquier parecido con el congreso de tu país es mera coincidencia. Todo el templo se encuentra cuidadosamente dividido en secciones. Algunas tienen su dueño claramente definido, otras son compartidas, pero también hay unas que a día de hoy aún se disputan. Es tan delicado el equilibrio en el que conviven que hasta por mover una silla se han ido a los puños. En una sección que se disputa entre los coptos y los etíopes, siempre hay un monje copto sentado en una silla para expresar su reclamo. En un caliente día de verano en el 2002, al monje se le ocurrió mover la silla unos 20 centímetros hacia un lado para estar más a la sombra. Esto fue interpretado como un acto hostil por los etíopes. Y al final, 11 personas tuvieron que ser hospitalizadas. Esto nos lleva muy bien al tema de hoy, la escalera. Una pausa rápida. Si te gusta Proyecto Plutón, por favor dame un like. No cuesta dinero, pero hace mucho por impulsar el crecimiento del canal. Gracias. Cuando se llegó al pacto en 1757, la escalera ya estaba ahí. Se asume que fue colocada por un albañil para hacer reparaciones. Pero, ¿de qué rama de la religión era? Nadie lo sabía. Así que desde ese entonces pasó a ser considerada propiedad de todos. Y como nunca se ponen de acuerdo, tres siglos después, aún sigue ahí. Y antes de que empieces a escribir un comentario diciendo que desde 1757 hasta el 2023 no son tres siglos, acompáñame a ver a la escalera a lo largo de la historia. Aquí la podemos ver en una pintura de entre 1881 y 1884. Esta es una fotografía de 1856, la foto más antigua que pude encontrar de la escalera. Aquí la podemos ver en una litografía que data de 1728. Esta es la evidencia más antigua que existe sobre la escalera. Así que los tres siglos confirmados prácticamente ya los tiene. Sin embargo, la escalera sí ha sido movida en algunas ocasiones. La más conocida fue en 1997, cuando un miembro de la iglesia protestante, queriendo demostrar lo estúpido que eran las disputas, se la llevó y la escondió en algún lugar dentro de la iglesia. Semanas después fue encontrada y devuelta a su lugar, probando el punto del protestante. Y para asegurarse de que a más nadie se le ocurriera hacer alguna gracia, instalaron una reja en la ventana para bloquearla. Para eso sí se ponen de acuerdo las seis iglesias. Incluso conseguí esta fotografía que data de 1880. Traté de averiguar qué estaba ocurriendo ese día como para que tanta gente se congregara, pero no lo conseguí. Si lo sabes, por favor déjame un comentario porque la curiosidad me está matando. El punto es que mientras todo el mundo tenía su atención puesta en lo que sea que estaba pasando en medio del patio, un listo no desaprovechó la oportunidad para moverla un poquito. ¿Te gustaría ir a Jerusalén a ver la escalera? Si lo haces, por favor no se te ocurra intentar moverla, podrías desatar una trifulca. ¿Te parece un buen ejemplo de la estupidez humana? Deja tu opinión en los comentarios y si quieres conocer la historia de la vez en la que el gobierno italiano hizo campaña en contra de la pasta, haz clic en el link en la descripción. Muchas gracias por ver Proyecto Plutón.